Una mujer estafó a por lo menos 2.000 personas en la Sierra Norte de Puebla y algunos municipios de Veracruz. Les ofreció dinero fácil para emprender un negocio, adquirir una casa o comprar vales de despensa a través de la empresa Chicas Teciutlán. El préstamo consistía de 3.000 a 10.000 pesos dependiendo de los negocios. Ella nos citó cuando nosotros nos contactamos para saber cómo era el trámite, que si no lo podíamos pagar se iba a fondo perdido. Depende de los negocios, te daban una ficha donde te decía el monto que se te autorizaba. La presunta defraudadora se llama Paola Márquez, pero utilizaba el nombre de Lilia Saucedo para cometer el engaño, junto con sus cómplices Almadelia Serrano y Eustaquio Hernández. Ellos se hacían pasar como gestores de Cedesol, con el cuento de bajar vivienda digna a cambio de cuotas. Yo creí y de buena fe, la verdad, la verdad. Y yo invité a más personas, amigas, familias y se dio dinero, se dio por ficha 150 pesos, nos ofreció vales de despensa, nos ofreció casa. La casa nos costó 2.000 pesos y desgraciadamente caímos en sus mentiras de esta persona. Mi familiar tiene cáncer de mamá y le prometió vacunas, que iba a traer vacunas de Estados Unidos, que son muy costosas, el tratamiento aquí es arriba de un millón de pesos. Se comprometió a darle vacunas, se comprometió a darle vales para su tratamiento médico. Al ver que las ganancias no llegaban, las mujeres defraudadas interpusieron su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Sin embargo, pese a que presentaron ante las autoridades a Paola Márquez, ni ella ni sus cómplices quedaron detenidos. La verdad, hasta se ríen de uno, dice que para qué nosotros estamos creyendo a esa gente. Entonces yo pienso que no se vale, porque hay muchísima gente muy necesitada, que hasta pidieron, ahora sí, préstamos en otros lados para comprar las fichas. TV Azteca Puebla buscó a las señaladas sobre el presunto fraude. Primero dimos con Almadelia Serrano, que era la encargada de recibir el dinero en el mercado municipal de Teciutlán. ¿Cómo está el tema del fraude? No podemos dar entrevistas sobre esto. ¿Y por qué? No, 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 retírense por favor. ¿Pero por qué la negativa? Porque no podemos darlo, porque estamos en proceso. Y muchas personas sabían que como todas, esto era un riesgo. La que de plano se negó a salir de su casa al ver las cámaras fue Paola Márquez. Desde el balcón su papá nos dijo que no daría declaraciones sobre los señalamientos. No está, no vive, no, 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 no está aquí en Teciutlán. ¿Y dónde la puede encontrar? No está, digo, me digo que no está. ¿Pero por qué se molestan? Porque me está preguntando. Usted es su papá. Este caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, que informó que aún se están integrando las averiguaciones previas, debido a que los afectados siguen denunciando. Con información de Yair Licona, Azteca Noticias. Gracias.